Gloria a Cristo Aleluya ¿Quién se está gozando? Me pongo afónica, mi garganta se irritó un poco Pero la gloria es para el Señor Dios sabe por qué permite que la garganta se irrite Vamos a abrir la palabra en el libro de Mateo Santo es el Señor Perdón hermanos, no es Mateo Es el libro de los Hechos, capítulo No sé si no los mío aquí Capítulo 3 El libro de los Hechos, capítulo 3 Versículo del 1 al 10 Y dice así la palabra del Dios vivo En el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu No les puedo decir que ustedes lo tengan porque no, si yo apenas alcanzo a mirar Amén Dice Pedro con Juan, Pedro con Juan fijando en los ojos le dijo Míranos Entonces se les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo Mas Pedro dijo No tengo plata, no tengo plata, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda Gloria al que vive Aleluya Y dice Pablo por la mano derecha Le levantó Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos Y saltando se puso en pie Y anduvo y entró con ellos en el templo Andando y saltando y alabando a Dios Y todo el pueblo le vio andar, alabar a Dios Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo a la hermosa Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido Gloria a Dios Bendito Dios y Padre nuestro He leído tu palabra, es que es vida y es verdad Me pongo delante de tu santísimo y bendita presencia a través del nombre poderoso de Jesucristo Pongo este pueblo en tus manos Aplico tu preciosa sangre esa que derramaste en la cruz del Calvario Oro en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor Para que penetres el corazón de cada hombre y mujer que está aquí presente Y de cada persona de esta comunidad en el poderoso nombre de Cristo Jesús Pasa un tizón de fuego sobre mis labios Que no sea mi voz, que no sea mi garganta Que sea tu santo espíritu hablando en esta hora Señor Mi alma te da gracias, te glorifica y te da gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor afina mis cuerdas bucales Padre Afina mis cuerdas bucales Que glorifique en tu nombre mis cuerdas bucales Padre Para la gloria de tu bendito nombre En tus manos estoy Señor Y glorifique y engrandece tu nombre en medio de esta comunidad El Zapote Gloria al que vive en el nombre de Cristo Jesús Amén Gloria a Dios Aleluya Puede tomar su lugar Bendito es el nombre de Jesús Que hermosa historia hermanos Dice que Pedro y Juan subían a una hora específica La hora novena en el oriente allá con el pueblo de Israel Simbolizaba las doce del día Las doce del día representa la hora de cambio Es una hora de un cambio Este hombre era un cojo de nacimiento Él nunca imaginaba que en esa hora Dios traería un cambio a su vida Santo No esperaba eso No imaginaba que cuando Pedro y Juan lo miraran Él esperaba recibir una moneda de plata o de oro Por eso Pedro le aclara y le dice No traemos ni oro ni plata Pero de lo que tenemos te damos Que tenían El Espíritu Santo Tenían la presencia El poder La autoridad de Jesucristo En ellos Porque habían sido enviados A predicar el Evangelio de salvación Y a manifestar las buenas nuevas del Señor Por eso aquel hombre Fijamente viéndolo a los ojos ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy en día? Poner nuestra mirada en el Señor Cuando venga la prueba No te quedes mirando la dificultad Mira hacia Jesucristo No mires hacia la dificultad No te quedes en el piso Escucha la voz de Dios y levántate No te quedes ahí Recuerda que lo que Él te va a dar Es más valioso que lo que puede hacer el hombre o el dinero Lo que Él hace es extraordinario Es con excelencia Es con marca Porque lo hace con su Santo Espíritu El enemigo me puso un dolor de huesos Como no tienen una idea Secó mi garganta y me dolía terrible Y me subí y me acosté Cuando estaba acostada El Señor me habla a mí y me dice ¿Tú crees que yo levanto al cojo o no crees? Y yo me levanté de la cama apurada Y ya oía que estaban tocando alabanzas Y mi hermana iba saliendo del baño Entonces el Señor nos enseña En todos los tiempos de nuestra vida En los procesos chiquitos y en los procesos grandes Aleluya ¿Por qué? Porque Él quiere saber ¿Qué voy a hacer yo? ¿Me voy a quedar ahí dormida, tirada Haciéndome la víctima, la enferma O me voy a levantar en el nombre de Cristo Declarando que todo lo puedo en Cristo Que me fortalece ¿Qué voy a hacer? El Señor quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en Él Y que si vamos a ver a un hombre Que sea un hombre que lo represente a Él Que sea un hombre que iba en oración Que iba en el Espíritu Que no iba en la carne Que no le hable de lo que Él puede hacer Sino de lo que Cristo puede hacer en ti Porque Cristo hace grandes cosas en nosotros Él es un Dios grande Extremadamente impresionante A veces Dios no responde a todas nuestras necesidades Pero eso no clasifica a Dios Él sigue siendo Dios Todopoderoso Responda o no responda a nuestra necesidad Es muy fácil alabar a Dios Cuando todo está perfecto Cuando todo te sale excelente Cuando tú pides y Dios te da Cuando tú invocas el nombre y Dios responde Pero cuando tú clamas Cuando ayunas, oras y te tiras en el piso Y Dios no responde Santo Dios, aleluya Todavía podemos seguir alabando y glorificando su nombre Todavía podemos testificar Que Él es el Dios que sana Cuando no ha sanado A quien yo le he pedido que sane O cuando no me ha sanado A mí Puedo decir y puedo hablarle a otro Que está enfermo y decirle Cristo te sana Cristo te ama Puedo hablarle con la misma fe Con la misma autoridad Hermanos, no debemos de servir a Dios Solamente porque Él responde Y glorificarlo porque Él responde Job dio una lección a todo el mundo A toda la humanidad Cuando su esposa le dijo Hasta cuándo te vas a morir y maldecir a tu Dios Y Él le dijo Que acaso Hemos de bendecir el nombre de Dios solamente cuando nos bendice Que hemos de recibir de Él solamente lo bueno Y lo malo lo vamos a rechazar Santo, tu nombre Dios, aleluya No hermanos Sea el tiempo que nos toque vivir Debemos adorar a Dios de la misma manera Sea en lo bueno o sea en lo malo Sea en la levantada o sea en la caída Sea en la respuesta o sea en el silencio Debemos de glorificar su nombre Este hombre fue privilegiado Pero registra la Biblia que era un cojo de nacimiento Tenía aproximadamente 38 años Ahí en esa posición No fue fácil para Él esperar todos esos años A veces nosotros no queremos esperar ni 12 horas Para que Dios responda Nos ponemos a orar y queremos que Dios responda Instantáneamente como en microondas Porque ahorita la vida del hombre quiere que sea así Como una vida microondas Que saquemos del congelador y metamos al microondas Y se descongela y luego lo pongamos en el plato No hermanos La palabra de Dios sigue teniendo los mismos principios Dios sigue obrando de la misma manera Con el mismo poder y con su misma gloria Pero Dios quiere saber Qué tanto estás dispuesto a esperar por lo que Él va a hacer Qué tanta paciencia va a haber en ti Para recibir lo que Dios tiene para ti Dios quiere quebrantar en nosotros Esa impaciencia Esa ansiedad Esa desesperación Esa inquietud Dios quiere quebrarla en nosotros Quiere enseñarnos A que no estemos afanados A que no estemos turbados A que no estemos ansiosos A que no íbamos pensando y maquinando en la mente Lo hará Dios Me contestará Dios ¿Cuándo lo contará? ¿Será hoy? ¿Será mañana? ¿Cuándo verá a mi hijo? ¿Cuándo verá mi matrimonio? ¿Cuándo responderá el Señor? No Dice que cuando oremos Oremos dándole gracias por lo que oramos Alabando y glorificando su nombre Dice que vayamos delante de Dios Con ruego y súplica y acción de gracias Esa es la forma correcta de presentar delante de Dios Una petición Una necesidad En el nombre de Jesucristo Santo su nombre Porque la gente se asombró Se admiró Por lo que le había pasado a este cojo Y luego querían A exaltar a Pedro y a Juan Otros querían castigarlos Condenarlos Encerrarlos en la cárcel Y solo porque Porque habían orado por un hombre En el nombre de Jesús Y ese hombre había sido sanado Por su fe en Cristo Jesús Aleluya Bendito Jesús Dios hoy quiere hacer cosas grandes en nuestra vida Porque sigue siendo el mismo de ayer Hoy y mañana Porque que le dijo el Señor Jesucristo A aquellos hombres que llegaron y le dijeron Oye Que le decimos a Juan Que quien eres tú Y él les dijo Diles Que a los pobres se les predica el Evangelio Diles Que los enfermos sanan Aleluya Que los muertos resucitan Santo su nombre Diles que los leprosos son curados Que los ciegos ven Que los sordos escuchan Aleluya Que los mudos hablan Aleluya Y luego le mandaron otros Por parte del rey Herodes Y le dicen Quien eres tú A ver Que señal nos das De que quien eres tú Quien eres el enviado Quien eres Dile a esa zorra Le dijo Aleluya Dile a esa zorra Que yo hago milagros hoy Mañana Y resucito al tercer día Le dijo Para nosotros Una persona en autoridad En eminencia Lo veneramos Le temblamos Le tenemos miedo Para Cristo son zorras Aleluya Así es Porque era el rey de Israel Y él le dijo Dile a esa zorra Aleluya Le dijo Que le hizo al rey Al rey Nabucodonosor Que decía Que él daba vida Y quitaba vida Y que era esto Y era lo otro Que lo hizo Lo convirtió en un Güey Le quitó la conciencia Y le puso conciencia De animal Así es Así es Entonces cuando Dios Obra nuestra vida Y cuando no obra Debemos de alabarlo De la misma manera Yo en 18 de enero Mi papá enfermo Él era el hombre Que yo más amaba En la tierra Yo creí que si el día Que le pasara algo Yo no iba a sobrevivir Él enfermo Estaba 100% sano Hoy otro día Ya no se pudo levantar Y yo le clamaba A Dios Le clamaba Lloraba Me amanecía Llorando en la noche Gritándole Y creía que con mi grito Lo iba a menear Leía la palabra Y la leí Y la leía No me quería levantar De ahí No quería comer Los primeros días Porque creía yo Que mi ayuno Lo iba a impresionar Al rey de la gloria Santo Dios Y barraza Y yo seguía Y seguía Y seguía Y él me dijo Es bueno que ores Es bueno que llores Es bueno que te pongas De luto Es bueno que te sientas Que te vas a morir Me dijo Porque no solamente Tú te sientes así Jacob también Se sintió así Cuando perdió a José Amén Amén Porque Jacob dijo Este dolor que siento Me hace que voy a descender Con este dolor Hasta el cebol Hasta la muerte Quiso decir Bendito sea Dios Y ahí super hermanos Que mi papá Iba a morir Bendito Cristo Poderoso Jesús Aleluya Y ya se me acabaron A esa hora A esa hora Él murió Y Dios me dijo ¿Dónde está tu alabanza? ¿Dónde está tu adoración? ¿Dónde está tu fe? No que todo lo que yo hiciera Lo aceptarías Que se hiciera mi voluntad en ti ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo que decías Lo que proclamabas ¿Dónde están? Hermanos Todo lo que hablamos Y predicamos Dios nos va a confrontar Todo 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 Y en este camino En este evangelio No todo es color de rosa Aleluya Porque los apóstoles Y los profetas de Dios Que representaban al eterno En la tierra No tuvieron vidas dulces El apóstol Pablo Dice que tres veces Fue lacerado Dejado Y tirado por muerto Dice Recibió dos veces azotes Dice Estuvo en cárceles Estuvo despreciado Ignorado Acusado Señalado El profeta Isaías Dios lo puso A que caminara desnudo Por las calles Para que le profetizara Al pueblo A Jeremías Lo clasifican Como el profeta Llorón De tanto amargura De tanto dolor Que vivía Ezequiel Dice las palabras Que ya no podía adorar En Babilonia Porque se le había acabado La alabanza La adoración en sus labios Bendito Porque se sentía cautivo Hoy en día A veces no adoramos A Dios Porque nos sentimos cautivos Por eso el Señor En esta historia De este hombre Cojo de nacimiento Hace el milagro A través de Pedro Y Juan Lo hace en su nombre Y le hace ver Que el Convierte Un no En un sí En un abrir Y cerrar de ojos Y que las cosas Van a suceder Cuando el diga No cuando nosotros Queramos Y tiene que ser En la fe En su nombre No En nuestro entendimiento Dice que por la fe Del nombre de Cristo Ese hombre Cojo de nacimiento Fue sanado Y ahí está hablando Varias cosas Hermano Nos está enseñando A tener fe Nos está enseñando Que Dios Hace cambios Nos está enseñando Que el milagro No lo vamos a recibir En otro lugar Sino en la casa En la iglesia En donde está El pueblo de Dios Reunido para orar Invocar el nombre de Cristo Nos está enseñando Que no nos podemos Quedar caídos Sino que nos tenemos Que levantar Y ascender A la presencia De Dios Para poder recibir De Él Tiempo de refrigerio Dios desea Que nosotros Aprendamos A esperar de Él Lo correcto No lo incorrecto Este hombre Quería oro y plata Y Dios lo impresionó Dándole la sanidad Y este hombre Se volvió Totalmente Excitado Dice porque dice Que se puso Extremadamente Adorar Alabar Brincar Exaltar El nombre poderoso De Cristo Jesús Se puso Exciting O sea Se puso Extremadamente Fugaz Explosivo Hizo lo que nunca había Hizo Porque nunca había Brincado Nunca había caminado Imagínate La hermana testificó Que su hija Le habían dicho Que no iba a hablar Como sintió Esa niña Cuando empezó a hablar No quería parar Como sintió Ella cuando la escuchó Hablar Imagino que su corazón Se quebrantó Y sus lágrimas Rodaron Amén Aleluya Porque cuando Dios Hace algo Que no está pasando Y de pronto pasa Nosotros quedamos Enamorados Cautivados Seducidos Bendito sea Su santo Y poderoso Nombre Dios es bueno En todo tiempo Él es bueno Hermano Yo deseo Con todo mi corazón Que te lleves A tu casa Esta palabra Son solamente Esta palabra Que te lleves Es suficiente Cree que Dios Hace lo imposible En un abrir Y cerrar De ojos Aunque hayan pasado Toda una vida Él te puede sorprender Con el de repente De Dios Porque eso Es lo que marca La diferencia Un de repente Del eterno Un de repente Del altísimo Un de repente Del todopoderoso Así que yo te invito A que clames Por ese de repente De Dios Y que esta comunidad Entienda Que de repente Va a venir El Salvador Y si no están Con Él Se van a quedar Aquí gritando Y llorando Y lamentándose Porque Él va a venir En un abrir Y cerrar de ojo Por su pueblo Por el pueblo Que lo eligió Por el pueblo Que lo confesó Por el pueblo Que lo adoró Lo exaltó Y le sirvió Por aquel Que obedeció Su palabra Y se esforzó Por vivir En su presencia Así que este pueblo Que hoy se hace De oídos sordos Y que no pone Atención A la palabra De Dios Llegará el día Que lo van a lamentar Así es Lo van a lamentar Porque Dios predica Hoy En tiempo Y fuera de tiempo Porque la venida De Cristo Está cerca La venida Del Salvador Está cerca Por eso el Señor Quiere que no solamente El que no está En Cristo Oiga la palabra De Dios Y se alinee Sino que nosotros Que hemos confesado A Cristo Ordenemos Nuestra casa Nuestra vida Para que cuando Cristo venga Nos vayamos Con Él Si hay algo Que en ti No está bien Pídele a Dios Que lo ordene Porque Puede ser Que por ese detallito Chiquito Dice que la zorra Las pequeñas Se comen las viñas Así es Así que hay que tener Cuidado con los pequeños Detalles Porque son los que Destruyen Así es Amén Todo un cultivo Toda una producción Toda una cosecha No sea que un detalle Pequeño Destruya todo tu caminar En Cristo Y que venga Cristo Y nos quedemos En lugar de irnos Con el Señor Aleluya Gloria a Dios Que el Señor Bendiga tu vida Y bendiga tu casa Y que esta palabra Te haga tener Más fe En el nombre De Jesucristo Y te haga confiar Más en el Señor Y que siempre Estés esperando Un de repente De Dios En tu vida Aleluya Un de repente Del Señor Marcará Un antes Y un después Gloria a Cristo Jesús Bendito Dios Aquí está tu pueblo Bendíselo Señor Bendíselo Señor Con tu presencia Con tu santo espíritu Señor Gracias Jesús He dado tu palabra Tal y como me la distes Tal y como me la entregaste Señor Que tu pueblo Tenga fe En tu nombre Señor Que tu pueblo Ponga la mirada En ti Señor Y que este pueblo Señor Pueda confiar Y esperar en ti Y no desesperarse Aunque pase un largo tiempo Señor Tu tienes la hora del cambio Tu tienes la hora determinada Tu tienes al hombre correcto Para enviarlo Para que ore por ellos Y reciban su bendición Solo tienen que tener fe En Cristo Jesús Gloria a Dios Aleluya Si alguien de aquí No ha conocido al Señor Y desea Entregarle su corazón A Cristo Yo te invito A que pases A entregarle tu vida A Jesús Y que sea Él El que obre en ti Que sea Él El que bendiga tu vida Y que llene tu copa Con su presencia Bendito es el nombre De Jesús Gracias Señor Y pase el lugar A quien corresponde Y que la gloria Sea del Eterno En el nombre Bendito de Jesús Gloria a ti Señor Jesús Algo está cayendo aquí Es tan fuerte soy Es tan fuerte soy Tus manos levantan Su gloria es por mí Y su gloria es sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Dios no cae Su gloria está aquí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Gloria al Señor hermanos Lleva al pueblo verdad Del chapote Cristo te ama Gloria al Señor Reconoce al Creador del Universo Él te está hablando Porque un día Lo vas a lamentar ¿Verdad? Mejor en ese Hoy es el día de salvación Para que te acerques ¿Verdad? Escuchar la palabra de Dios Para que lo recibas En tu corazón Porque es importante Muchas decimos Verdad que lo tenemos Y contra nuestros hechos Lo negamos Cuando decimos Que clamamos a Él Que oramos Pero los hechos Lo niegan todos Porque si en verdad Hubiéramos a Cristo Jesús La gente Buscara y adorara A ese Cristo poderoso Dios bendiga a mi hermana Que Dios me la bendiga La siga usando En el nombre de Jesús Vamos a orar hermanos Para que haya despedido Gloria al Señor Vamos a orar hermanos Para que dar Despedida en el nombre De Jesucristo Verdad A ti Zapote En el nombre del Señor Cristo te ama Reflexiona Gloria al Señor Aleluya Vamos a orar hermanos Amén Para que haya despedido En el nombre de Cristo Padre amado En este momento Te damos gracias Señor Por tu palabra preciosa Señor Que estamos delante de ti Señor Sabiendo Reconociendo Padre Tu poderío Y te damos gracias Por eso Señor Porque nos trajiste A tu presencia Padre Aún así Estamos delante de ti Señor Para adorarte Y glorificarte Señor Enfrentarnos A lo que sea Padre Para que tú seas con nosotros Y un día nos levantes Con poder y gloria Bendice Señor El pueblo tuyo Papá Aleluya En el nombre de Jesús Nos pedimos Nunca es tu presencia Porque tú estás con nosotros Jehová de los ejércitos Y el pueblo dice Hermanos Amén La hermana que está En el avance Ustedes Hermanos El nombre de Jesús Amén Saludate hermano No lo hay 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 No hay Dios Puede ser las sombras Como las que haces No lo hay 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 Gracias a Dios Hay vida, hay vida, hay vida Jesús, hay vida, hay vida Voy a morar a las patas de elenco Porque hay vida, porque hay vida Hay gozo, hay gozo, hay gozo Ay gozo, hay gozo Y yo voy a morar a las patas de elenco Porque gozo, porque gozo Pazá lo de menos a tu gloria ¡Gloria al Señor! Porque vas, porque vas ¡Gloria! ¡Hazlo me glorias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la noche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gloria a Dios!